Bueno, vamos ahora a otro tema porque las tendencias en Trendiendo son diversas y nos vamos a algo muy interesante relacionado con Colombia que empieza a abrir una vez más las opciones y sobre todo el tema de la gastronomía que ha estado tan fustigado con el tema del confinamiento porque ha tenido que tener y obligatoriamente restringir sus espacios, los horarios y demás. Pero hay opciones y soluciones especialmente para las comidas que son las básicas digamos del día a día como el caso de las pizzas y las hamburguesas. Aquí está, precisamente Bogotá y Medellín se unieron para generar una especie de festival donde la gente puede acercarse un poco a estas comidas que son clásicas y que hoy en día como que vuelven a cierta normalidad o mejor a una nueva normalidad de la pizza y la hamburguesa en Colombia. Las pizzas y hamburguesas son las protagonistas durante estos días en Bogotá y Medellín donde más de 60 restaurantes ofrecerán sus mejores preparaciones en un festival gastronómico para chuparse los dedos. Nosotros vamos a estar en simultáneo Medellín y en Bogotá, desde el 12 de marzo hasta el 21 de marzo, son dos semanas espectaculares que fueron planeadas tomando un puente también, tomando dos fines de semana, quincenas digamos que fue muy planeado para mejorar también de alguna manera la visibilidad y ventas de los restaurantes. El evento también busca reactivar la economía de los establecimientos afectados por la pandemia. Actores, influencers y foodies hacen parte de esta iniciativa. Es un festival con su objetivo principal y lo que buscamos realmente es reactivar el sector gastronómico que ha estado tan golpeado, apoyar el emprendimiento de los gastrónomos, de todo este sector que ha estado tan golpeado lastimadamente en estas épocas y pues buscar otras alternativas de mostrar los restaurantes. Lo que buscamos con este tipo de tour es mejorar su marketing digital a través de Instagram, todos los canales de comunicación, Whatsapp, Business, por páginas web y digamos que ese es como el objetivo principal, ¿no? Adicionalmente a esto pues dar a conocer tantos restaurantes que hay en Bogotá que a lo mejor no han tenido esa vitrina y al igual en Medellín vamos a estar en simultáneo con Medellín. En Bogotá los comensales podrán disfrutar solo de las mejores pizzas y en Medellín de pizzas y hamburguesas. La invitación es que nos apoyen un montón, no nos apoyan solo a nosotros sino a cada uno de los restaurantes, cocineros y todos los empleados que hacen parte de todo este gremio. Así que agéndese porque hasta el próximo 21 de marzo podrá disfrutar de una amplia paridad de estas delicias a los mejores precios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!